Cayó el acumulado de chance millonario de 1.270 millones en Bogotá y Yopal. Tú puedes ser el siguiente ganador. Juega chance millonario en los puntos Supergiros y su red. En abril nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras ya funcionan. Suerte para todos. En Bogotá y Cundinamarca descarga la aplicación Paga Todo. Regístrate, recarga y juega chance, maxi chance, super chance. Paga millonario, chance millonario y dale un chance a tus sueños. Este es el resultado. Atentos al número ganador. 5, 6, 8, 9. Resultados 56, 89. 5, 6, 8, 9. Número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. No olvides suscribirte a nuestro canal. Solo os cuide 然後 para ver más resultados. Así es. Ahora y nos vemos. Thank you. Yo te veo. Y es próximo aplicable.